En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en nuestro tablero una secuencia que describe los grandes cambios en la comunicación a lo largo de los siglos. Empezamos por el simple escuchar, el escuchar un texto que se recibe por tradición oral. Esa es la situación en la Biblia. La gran mayoría de los israelitas carecían del escribir y del leer. Ellos sólo podían escuchar. Un escuchar que iba unido al repetir. Esa palabra es la que aparece, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, en el gran credo del pueblo de Israel. Aparecía, como dato anecdótico, también en el Evangelio de hoy. Cuando el escriba le pregunta a Cristo cuál es el mandamiento más importante. El Señor dice, el más importante es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Entonces, todo el proceso de la comunicación empieza por el escuchar. Es interesante ver que el imperativo, escucha, o en plural también, ¿no? Escuchar. En realidad, ese imperativo está muchas veces en la Biblia. En cambio, quitando los milagros, prácticamente el verbo hablar casi no aparece. Habla. Habla, dice el siervo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, en la Biblia, hay una dinámica básica, que es la dinámica de escuchar. Dice el Salmo invitatorio por excelencia, Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La escucha está también presente en un salmo. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Escuchar es el vehículo de aprender, de instruirse. En cierto sentido, el gran hablante es Dios. Génesis, capítulo primero. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dijo Dios, que se separen las aguas superiores de las aguas inferiores. Las aguas superiores, que van a constituir como el firmamento. Las aguas inferiores, que van a constituir los mares. Escuchar. En las peregrinaciones, en las oraciones, lo fundamental era escuchar. Esto está tan arraigado en el pueblo judío, que fue el que recibió todo esto. Esto está tan arraigado que tal vez ustedes han visto, por ejemplo, en documentales, en películas, que cuando el judío hace oración, habla, escucha. Es decir, él está pronunciando la palabra que también él mismo escucha. Además, su cuerpo interviene, por eso el judío tiene un movimiento típico cuando está haciendo la oración. Esto se nota en las sinagogas y se ve en otros lugares. Estamos hablando, obviamente, de los judíos creyentes. El verbo escuchar, pues, es el verbo que abre a la acción de Dios. Dios es el que dijo, ¿no? Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dios es el que habla. Dios es el que da su palabra. Señor, nosotros le pedimos a él que nos escuche, fundamentalmente, cuando tenemos necesidades. Desde lo hondo a ti grito, Señor, dice el Salmo 130. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Entonces, nosotros hablamos y nosotros le pedimos que él nos escuche cuando le presentamos nuestras necesidades. Esta escucha es tan fuerte en Cristo que tenemos el testimonio del apóstol Pedro, ¿no? Allá en el capítulo sexto de San Juan. Dice Jesús a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y responde, Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la palabra es fundamentalmente una palabra para ser escuchada, obedecida, amada, vivida. La importancia del verbo escuchar. Una cosa que yo quiero destacar es que en el proceso de evolución de las comunicaciones aparecen otros modelos de comunicación y esos otros modelos de comunicación abren posibilidades, pero lo interesante es que nosotros no perdamos lo antiguo porque llegó algo nuevo. En concreto, esto hace falta. Me llamó la atención en el documento Marialis Cultus del Papa Pablo VI donde se refiere, por ejemplo, al Santo Rosario. Dice que es una oración vocal. En general, la oración cristiana es una oración para ser escuchada porque es una oración que hace eco. Volvemos a la humilidad de la mañana. Es una oración que hace eco a la palabra de Dios. Aquel escriba del Evangelio de hoy oye a Cristo que dice el primer mandamiento es este y que es lo que hace el escriba. Hace eco. Repite, escucha y repite. Ese repetir no es un repetir mecánico. Es el apropiarse, es el hacer suya la enseñanza del Maestro. Él escucha, hace suya esa enseñanza y por eso le hace eco. Entonces, en esta historia de los medios de comunicación tenemos que mencionar en primer lugar esa escucha a la cual tendremos que volver muchas veces. Aprender a escuchar. Pero luego aparece leer así por ejemplo al final de la carta a los colosenses se invita a los fieles de Colosas a que lean la carta que ha sido enviada a los cristianos de la odisea. Muy probablemente se refiere a lo que nosotros llamamos la carta a los efesios. Entonces, al final de la carta a los colosenses se dice lean también esa carta. Entonces, el leer es como una un siguiente paso dentro de este camino que es un camino de siglos. Leer. ¿Qué ventajas tiene el leer por encima del escuchar? Leer tiene varias ventajas. Leer puede vencer la distancia es lo que sucede con una carta. No solamente la distancia geográfica sino también la distancia en el tiempo. Nosotros, por ejemplo, leemos las cartas de San Pablo. Leer vence el tiempo. En ese sentido, leer es superior al simple escuchar. ¿Pero quiere decir que todo lo que se lee es ganancia? No. No todo son ganancias con la lectura. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy escuchando a una persona puedo preguntar. Cuando estoy frente a un texto escrito no puedo preguntar. Tengo que asumir lo que está ahí. Es decir, que la interacción se pierde. Además, en una escucha típica no solamente está un fluido de letras o de sonidos sino que hay una inflexión, hay un tono, hay un énfasis, hay una emoción que aparece. Es decir, que también hay una comunicación que va más allá de lo escrito o va más allá del texto. En el leer se pierde un poco eso. El leer ya cercena esa parte un poco llamémosla emotiva, contextual. Lo que estoy tratando de decir es que cada uno de estos avances supone crecer por un lado pero decrecer por otro lado. Y por eso nosotros no debemos pensar que los nuevos sistemas, las nuevas propuestas reemplazan completamente a las antiguas. No es cierto. No es cierto. Entonces, por ejemplo, el rosario está hecho para ser pronunciado. La lectura de la palabra, el oficio divino está hecho para ser escuchado. Es uno de los motivos por los que me he puesto en la tarea de grabar la liturgia de las horas. Tengo grabada prácticamente toda la liturgia de las horas, todos los días de las semanas, los domingos, las antífonas, incluso las lecturas agiográficas del oficio de lecturas. Y me gusta escuchar, yo trato de practicar esto mismo que predico, me gusta escuchar. entonces, muchas veces por razones de tiempo, ocupaciones, lo que sea, tengo que rezar solo, entonces yo utilizo eso, yo pongo ahí la grabación y oigo, escucho, escucho el Salmo. Y es una cosa interesante, cuanto más uno escucha, más va recordando. El escuchar está más ligado a la memoria, de alguna manera está más ligado que el leer. Entonces, desde hace unos años, yo estoy haciendo el ejercicio ese de escuchar siempre que puedo, escuchar el oficio divino. Y cada vez, a pesar de que la memoria va declinando con los años, cada vez recuerdo más salmos, cada vez recuerdo más textos. El escuchar está más ligado a la memoria que el leer. Eso es interesante. leer es un verbo que está muy unido a la experiencia de los monjes. Los monjes utilizan la lexio divina. Lexio significa lectura. La lexio divina, tomar el texto, leerlo, leerlo suavemente, leerlo pausadamente, leerlo amorosamente, de leerlo como creyentes, leer, leer. Eso nos hace mucho bien. Que es como entrar un poco en diálogo con ese texto. De leer se pasa al escribir. ¿Cómo se vive el escribir dentro de este proceso? El escribir se vive cuando los monjes empiezan a sacar selecciones de textos, colecciones de sentencias las llamaban. Por eso hay un libro de teología medieval, el libro de Pedro Lombardo, que es básicamente apuntes. Lo que están haciendo ustedes ahora, tomar apuntes. Entonces, ese ir seleccionando, ir tomando esos apuntes, ese es el escribir. El escribir empieza siendo una prolongación del leer dentro de este camino de la fe y de la comunicación en la iglesia. ¿Por qué decimos que escribir es una prolongación de leer? Porque lo que escribían esos monjes era simplemente como los subrayados, como las frases que les llamaban la atención, los pensamientos más importantes. Pero muy pronto ese escribir tiene dos cambios fundamentales. El primero es que ya no solamente escribo lo que leo, como quien saca apuntes, sino que también escribo por mi cuenta. Y entonces ahí tenemos por ejemplo los grandes tratados de la teología, los grandes sermones. un Basilio Magno, un Juan Crisóstomo, un Gregorio Nacianceno, no solamente escriben como quien toma apuntes de lo que dice la Biblia, sino que ellos mismos hacen unas elaboraciones propias. Elaboraciones propias. Entonces cada vez aparece más el protagonismo del hombre, del yo. Eso tenemos que escribirlo por aquí abajo en la parte de las tendencias, porque es importante que nos demos cuenta como en este proceso cada vez hay más yo. Lo que va a aparecer aquí abajo yo creo que se va a ir entendiendo cada vez mejor. Entonces fíjate que en la escucha Israel, en la escucha del pueblo de Israel, pues realmente lo que existe es la voz de Dios que va formando cada corazón, que va formando cada familia, cada persona. Pero cuando ya se llega a leer y a escribir, entonces cuando ya se puede escribir, ya lo que tú seleccionas, tus apuntes ya no son iguales a los míos y después tú pones tus propios comentarios y esos comentarios cada vez son más tuyos, entonces aparecen distintas voces ahí, esas distintas voces que aparecen indican ya de una manera temprana lo que llamamos aquí el surgimiento del yo. Entonces la escritura, el escribir, estamos hablando del pueblo cristiano por supuesto, el escribir poco a poco va afianzando esa idea, esa idea de tuyo, pero luego viene un fenómeno impresionante que sucede a mediados del siglo XV y ese fenómeno impresionante es la Biblia impresa de Gutenberg y en general el descubrimiento de la imprenta, porque el descubrimiento de la imprenta va a hacer que ahora yo no solamente tengo una voz, sino que puedo multiplicar esa voz, puedo propagar esa voz, puedo globalizar esa voz. Entonces ahí aparece una segunda tendencia, la comunicación tiende en primer lugar a acrecentar el yo, en segundo lugar tiende a un alcance universal, entonces las cosas son cada vez más universales, o vamos a poner aquí con la palabra que es un poquito más de moda, más globales, la comunicación cada vez es más global. Luego tenemos el audio, el audio grabado y el audio en tiempo real. Yo creo que ahí quedaron realmente en desorden si estamos siendo cronológicos, tenemos que poner en primer lugar el audio grabado, cuando hay los gramófonos, cuando hay los estos cilindros que se utilizaban, entonces aparece el audio grabado. ¿Qué tiene de particular el audio grabado? Que perpetúa una determinada expresión emocional, el audio grabado, ese audio grabado es de música, pero también puede ser por ejemplo de discursos o de conferencias o lo que sea. El audio grabado marca una diferencia en qué sentido, en que cuando hay un audio grabado se fija un determinado estándar, por ejemplo en la calidad musical, vamos a seguir aquí con nuestros colores. El audio grabado hace que nosotros podamos sentirnos contemporáneos de un modo único, podamos sentirnos contemporáneos de personas que incluso han fallecido, se conservan grabaciones por ejemplo del Papa Pío XII, entonces yo puedo escuchar esas grabaciones y la grabación rompe completamente la barrera del tiempo. Ya la lectura lo había hecho, pero la grabación hace que yo sienta más presente a esa persona. Entonces eso lo ponemos aquí diciendo que la comunicación cada vez tiende más a los sentidos, cada vez es más sensorial. Luego tenemos el audio en tiempo real. El audio en tiempo real es el audio que aparece es el audio que aparece en la radio pero que aparece también en el teléfono. El audio en tiempo real vence la distancia cada vez entonces somos más globales, cada vez somos más sensoriales cuando en el año 1969 se logra el aterrizaje bueno no es aterrizar es alunizar la llegada del ser humano a la luna millones de personas estaban viendo esa transmisión cada vez somos más globales cada vez somos más sensoriales pero surge entonces la imagen la imagen que empieza siendo una imagen en modelo uno muchos este es el modelo propio de la televisión es el modelo propio del cine hay una empresa que produce películas hay una empresa que transmite que transmite por la por tal canal y eso llega a muchísimos hogares y ahí tenemos una transmisión en imagen imagen y sonido uno muchos la televisión empieza a ganar cada vez más fuerza a partir de los años cuarentas por ejemplo aquí en Estados Unidos luego los años cincuenta sesentas la televisión realmente arrasa llega a todas partes a la altura del año ochenta ya lo difícil es encontrar una casa que no tenga televisión las posibilidades que surgen para educación para formación son muchas pero también como cada vez somos más sensoriales entonces las posibilidades sensoriales también son muchas entonces va a aparecer toda una industria del cine que se apoya en lo sensual o incluso en lo pornográfico la verdad es que la pornografía ha estado persiguiendo siempre el proceso de la comunicación tratando de meterse por todas partes entonces la televisión y el cine se convierten como en instrumentos de dominación o pueden ser instrumentos de dominación aquí aparecen por ejemplo las agencias de noticias que construyen una imagen de la realidad en la mente de las personas es un poder inmenso imagínate el poder que tiene una empresa como CNN CNN es impresionante el poder que tiene CNN porque quiere decir que la versión que diga CNN es la versión de la realidad que va a quedar impresa en la gente hace poco me escribí a una persona que vive en este país y decía mira las cifras que están difundiendo sobre la inflación son cifras falsas esa no es la inflación real o sea yo no sé cómo miden eso pero esa no es la inflación real yo no vivo en este país pero la impresión mía es que efectivamente las cifras que le están diciendo a la gente a través de los noticieros son cifras equivocadas la inflación real es muchísimo mayor lo que está sufriendo la gente es mucho más y es que hay muchas maneras de hacerle trampa a la gente ¿no? muchas maneras entonces con esto de la imagen uno muchos aparece una dinámica distinta del poder una dinámica nueva del poder que logra imponer una determinada aversión en las personas a través de a través de las noticias se logra convencer a las personas de muchas maneras las grandes agencias de noticias parecen ser el verdadero poder incluso más allá del poder político piense usted por ejemplo lo que sucede con esto de la guerra en Gaza uno siente que las noticias todo el tiempo van en una misma dirección no me declaro yo pro israelí no creo que Israel haya hecho todo bien ni mucho menos creo que hay mucha crueldad y mucha injusticia pero por otra parte uno se da cuenta que las agencias de noticias están tomando los datos casi todos según el gobierno de Gaza y resulta que el gobierno de Gaza es Hamas entonces Hamas es el que está dando las noticias que luego se difunden en los medios occidentales y de esa manera los medios occidentales se están convirtiendo en una especie de megáfono que multiplica la penetración de la versión de Hamas en muchas personas sobre todo las que tienen poco oído crítico y de ahí que se sigue pues las protestas en las universidades y en los campus ¿no? todos esos bloqueos de las universidades es eso pero es que ese es el poder que tiene esto el poder del uno muchos es un poder muy grande ese poder llega a cambiar completamente el perfil de una sociedad como cada vez es más sensorial significa que es más visual y en esa visualización por ejemplo se exaltan determinadas emociones según los intereses en mi país se propuso no sé si fue cinco o seis veces a lo largo de los años y de las distintas legislaturas se propuso unas cinco o seis veces el proyecto de ley de despenalización del aborto porque en mi país el aborto era ilegal pero entonces propusieron no salió volvieron a proponer no salió volvieron a proponer no salió como al quinto o sexto intento lo lograron pero lo que yo quiero destacar es como esa campaña legislativa iba acompañada de una campaña mediática la campaña de los medios típicamente lo que hacen los medios es tomar una historia y repetirla y explotarla por ejemplo el caso de una persona que ha sido violada por supuesto es una tragedia una violación es una tragedia es un crimen horrendo entonces ¿qué es lo que hacen? toman esa historia la historia de esa violación y la mujer quedó embarazada típicamente una niña una jovencita entonces arman o armaron en su momento todo un drama al respecto no le estoy quitando nada de gravedad a una violación lo que quiero destacar es que los medios tienen el poder de inflar la noticia que quieren y achicar o esconder la noticia que quieren y entonces cuando inflan una noticia empiezan a repetirla y repetirla y la miran por un lado y por otro ahora vamos a entrevistar a la mamá de la niña violada ahora vamos a entrevistar a una compañerita de la niña violada y esta es la historia de la niña violada este es el lugar estas son las fotos del lugar donde la niña fue abusada ¿qué es lo que se quiere con eso? es un poder sensorial es mover la parte emocional es manipular emocionalmente entonces aquí tenemos que agregar aquí tenemos que agregar algo que es la manipulación manipulación emocional cada vez más los medios de comunicación enfatizan en la subjetividad cada vez quieren tener mayor penetración cada vez más van a nuestros sentidos y cada vez más quieren una manipulación emocional esa es la realidad sobre estos medios de comunicación la manipulación emocional y el exceso sensorial hacen que la capacidad crítica cada vez sea peor la capacidad de examen crítico la capacidad de discernimiento cada vez es más pobre en más personas porque hay mucha manipulación emocional porque hay mucha presión sensorial este es un modelo de dominación bastante más fuerte que lo que traía el audio aunque ya la radio tenía cierta tenía bastante poder pero indudablemente la imagen tiene muchísima fuerza mucha mucha fuerza después de la imagen uno muchos pasamos a la imagen uno uno a qué llamamos imagen uno uno pues a lo que surge a través de internet la posibilidad de utilizar ese sistema que se llama FaceTime por ejemplo que es imagen pero ya no entre dos ya no de una estación hacia una población sino entre personas un amigo que se comunica con otro amigo o la mamá con el hijo o el novio con la novia es decir se comunican unos con otros la imagen uno a uno la imagen uno a uno o la imagen uno varios porque también existe esa imagen hace que cada persona tenga una especie de acceso tenga un acceso particular a la influencia y esta imagen uno a uno pero es que yo creo que no debe quedar solo uno a uno sino debe quedar también la posibilidad de que sean varios eso hay que destacarlo la imagen puede ser uno a uno o puede ser uno varios y entonces aquí surge otro modelo de poder y ese modelo de poder es el influencer es el influencer estos son entonces estos son entonces los principales mecanismos de construcción de poder que encontramos aquí yo voy a cambiar acá este título lo voy a cambiar porque lo que más me interesa no es que sea televisión o cine sino lo que más me interesa dentro de este análisis es que trae básicamente lo que trae es dominación es control del pensamiento imposición de una versión entonces esto aquí llamamos dominación bueno el tiempo en el que nosotros vivimos dentro de esta historia ya ve asomar una cosa diferente que es donde aparecen aquí las imágenes 3D pero es que no solo tenemos que hablar de imágenes 3D tenemos que hablar de las nuevas tecnologías ahí ahí está la imagen 3D está la realidad aumentada augmented reality la virtual reality son como las tecnologías que están surgiendo pero que no están todavía maduras estas tecnologías estas tecnologías no están todavía maduras es decir como dicen en inglés no han llegado a ser mainstream existen sí pero no son mainstream todavía y no está tan claro como lo van a conseguir ya venden un computador que no tiene pantalla como funciona usted se pone tiene un teclado obviamente aquí está el teclado del teclado sale un cable y el cable lleva unidas unas gafas especiales y en las gafas se le proyecta a usted lo que sería la pantalla entonces usted tiene lo que ellos llaman una pantalla virtual esa pantalla virtual dicen es como si fuera de 100 pulgadas 100 pulgadas 100 pulgadas son 2 metros y medio un poco más de 2 metros y medio entonces lo que hacen estas gafas es presentarte la pantalla y es como si tuvieras una pantalla gigante que nadie la ve sino solo tú porque las gafas te la están proyectando a tus ojos eso es realidad aumentada esas gafas esas gafas no eliminan lo que tú tienes delante por eso esas gafas no son virtual reality sino son augmented reality son una realidad aumentada entonces ellos ponen esa pantallota virtual te la ponen ahí delante y tú puedes mirar ahí puedes trabajar tú estás trabajando una persona que te ve pues dices este con que está trabajando pues la pantalla te sale solamente a ti en las gafas nadie puede ver lo que tú estás viendo eso es un ejemplo impresionante de realidad aumentada están utilizando también métodos holográficos para hacer imágenes en 3D ya este año en una de esas ferias de tecnología no sé si fue la de Las Vegas o cual presentaban una especie de pantalla pero no es una pantalla es del tamaño de una puerta de hecho y en ese en esa puerta tú ves la transmisión de una persona que está en otro sitio pero te la presenta en 3 dimensiones entonces tú ves a la persona del tamaño real y la ves en 3 dimensiones es una imagen holográfica sin embargo eso todavía no es mainstream entonces lo que más nos está afectando a nosotros ¿qué es? lo que más nos está afectando a nosotros está fundamentalmente en 3 cosas en la dominación que proviene de la imagen de uno hacia muchos en los influencers que tienen imagen uno a uno y que tienen imagen uno a varios y también está en el audio particularmente particularmente se puede decir a través de la labor como de difusión y de enseñanza y de entretenimiento que tienen los famosos podcast entonces un podcast ¿qué es? un podcast es una una grabación que tú puedes escuchar normalmente en alta calidad tú la puedes escuchar en distintos lugares en distintos momentos y eso tiene una gran influencia yo considero que lo lo propio del podcast es que se convierte como en una especie de tutor como en una especie de mentor un acompañante de tu vida entonces vamos a poner aquí la palabra tutor tutoría esas tres palabras que hemos puesto son el gran poder que tienen los medios actualmente a través de los podcast se convierten en tutores que te van diciendo cómo vivir a través de los grandes medios de comunicación por ejemplo las agencias de noticias dominan la mente de las masas le hacen creer a la gente muchas cosas por ejemplo le hacen creer a la gente que no hay nada peor que lo que está sucediendo en Gaza repito no le quiero quitar nada a la tragedia de Gaza pero es que ha habido muchas otras tragedias que no le importan a nadie en promedio cada dos cada tres meses secuestran algún sacerdote en Nigeria eso no le importa a nadie son noticias que no llegan a ninguna parte la persecución contra cristianos normalmente no sale en las noticias eso no interesa en esta frontera de Afganistán con allá en la zona de Armenia y en fin hay una persecución terrible contra los cristianos eso no aparece luego los kurdos la persecución contra los kurdos no aparece el hostigamiento contra los cristianos que ya sabemos que existe en Pakistán pero también en la India eso no sale entonces las noticias nos van filtrando esa es la dominación de ellos las noticias nos van filtrando qué es lo que quieren que escuchemos y cuántas veces quieren que lo escuchemos para efectivamente dominar nuestra mente entonces los audios forman una tutoría las cadenas de noticias y los grandes centros de información se convierten en dominación y luego tenemos los influencers que son también como profesores de vida o profesoras de vida hoy la influencia que tienen esas personas por algo se les llama influencers la influencia que tienen es impresionante para muchas muchas adolescentes teenagers para muchas adolescentes los valores fundamentales de su vida están determinados por lo que diga el influencer o la influencer que están siguiendo los consejos que da sobre cómo alimentarse yo recuerdo el caso de una amiga allá en mi país que empezó con que tenía que hacer una dieta de almendras kiwi y jugo de no sé qué y porque esa era la dieta que estaba haciendo la persona a la que ella seguía en las redes sociales entonces lo que está teniendo más impacto en este momento son los audios grabados tipo podcast que cumplen una función de tutores los grandes filtros y difusores de noticias las grandes cadenas que se hacen presentes a través de muchos caminos en la televisión claro está pero también en internet y luego los influencers esto último todavía no tiene un impacto no se ha encontrado la manera de volverlo lo que llaman mainstream lo que sea realmente difundido que esté por todas partes eso no se ha logrado todavía están buscándolo el señor Mark Zuckerberg el de Facebook él creó una empresa a la cual pertenece Facebook esa empresa se llama Meta y la idea de esa empresa es trabajar precisamente en esto los grandes proyectos de ellos tienen que ver con esto 3D AR y VR es decir Augmented Reality y Virtual Reality eso es lo que ellos están trabajando actualmente bueno eso en cuanto al proceso cronológico y los énfasis actuales son cada vez más el yo cada vez más lo global cada vez más lo sensorial cada vez más la manipulación emocional y eso significa todo esto significa cada vez menos la palabra de Dios como tal de hecho de la música está desapareciendo la palabra cada vez la música que oye nuestra gente es una música que tiene menos estructura y que tiene menos palabra que tiene menos sentido es un ambiente complejo es un ambiente difícil y a veces le cuesta a uno trabajo discernir dónde están las oportunidades ahí pero vamos a intentar enunciar unas 3 o 4 oportunidades con las cuales cerramos esta conferencia hoy es el día de las partes técnicas en la siguiente conferencia tenemos que hablar sobre los mecanismos que utilizan estas redes son fundamentalmente las redes que se llaman los algoritmos qué significa esa palabra cómo se utiliza qué impacto tienen los usuarios etcétera entonces qué oportunidades hay aquí mira si los podcast de alguna manera nos vuelven tutores nosotros podemos hacer un podcast de la esperanza por ejemplo hay muchas personas que están muy solas que están muy tristes que se sienten muy abandonadas que se sienten muy confundidas entonces quizás son ideas ¿no? ideas para esta comunidad o para otra persona que lo esté escuchando yo no sé yo trato de sembrar eso es bonito un podcast que se haga así sin sin grandes pretensiones no se trata de que vamos a tener millones y millones solo Dios sabe ¿no? pero que vamos a tener millones de seguidores no pero tal vez un mensaje de esperanza las plataformas típicas donde la gente escucha estos podcasts son los que tienen que ver por ejemplo con una empresa que se llama Spotify Spotify es muy conocida entonces esa puede ser una oportunidad nosotros podemos ser tutores en la esperanza podemos ayudar a que las personas que se sienten solas que se sienten desahuciadas que se sienten pues desesperanzadas puedan encontrar una voz diferente ahí hay una oportunidad para quienes están en el mundo de la educación o tienen cerca jóvenes aquí hay una oportunidad también que se llama desarrollar sentido crítico hay que ayudar a que nuestra gente desarrolle sentido crítico date cuenta lo que te están haciendo date cuenta por donde te llevan date cuenta lo que quieren hacer desarrollar sentido crítico esta es una oportunidad yo creo que proponerse uno miremos aquí yo creo que proponerse uno ser un influencer es una trampa es una trampa porque como vamos a ver en nuestra siguiente conferencia estos medios estas redes sociales pues funcionan básicamente a través de las preferencias de la gente el funcionamiento básico de las redes es lo que dijo Cristo pero bueno ellos lo aplican a su manera al que tiene se le dará dice Cristo así funciona las redes sociales si tú publicas un video y ese video lo ven ocho personas incluyendo tu mamá y una tía a la que hubo que llamarla para que se conectara entonces la red social por ejemplo TikTok ve que eso no lo ve nadie como conclusión no se lo ofrece a nadie para que lo vea pero si tú publicas un video por ejemplo de las aventuras de un gatico chistoso the new adventures of a very very funny cat entonces tú publicas las nuevas aventuras de un gatico chistoso y resulta que tú abres un perfil en Instagram sobre el gatico chistoso el funny cat y entonces tú haces tú empiezas a publicar videos del gatico chistoso el primer video tiene 53 mil visualizaciones el segundo video tiene 280 mil el tercer video tiene medio millón de visualizaciones entonces TikTok dice está interesante ese perfil entonces al que tiene se le dará como tu video lo está viendo mucha gente pues vamos a que lo vea todavía más gente así funcionan las redes sociales pero eso es una trampa porque muchas veces lo que más le interesa a la gente no es lo más correcto ni lo más sano ni lo más educativo sino a veces le interesa lo que es más trágico hay cosas que a mí me cuesta trabajo a veces entender de los sistemas de noticias ¿no? yo les quiero contar no se disgusten conmigo yo sé que la mayoría son de México pero pero cuando me toca quedarme en los hoteles tienen una consigna que es que siempre a la hora del desayuno ponen noticias y de las noticias 19 de 20 noticias son tragedias entonces tal persona estaba intentando robar y lo lincharon en tal colonia entonces muestran ahí tal incluso a veces eso se llama morbosidad morbosidad ¿no? mostrar ahí cómo agarraron al ladrón y el uno le daba y el otro lo pateó y todo eso lo presentan ahí en pantalla después de esa noticia bueno ahora les tenemos otra noticia este es el joven que envenenó el agua de tal lugar aquí está lo tienen las autoridades aquí está atrapado y aquí tenemos el hospital que está lleno hay 10 personas dos de ellas en condición crítica por el agua que envenenó este joven aquí tenemos el joven que envenenó el agua este fue el lugar donde envenenó el agua esta fue la estrategia termina esa noticia bueno y no se vayan de la sintonía porque les vamos a presentar a un violador y luego tenemos y así así es todo todo es así ¿no? ¿por qué? porque hay una hay una hay algo que está dañado en el corazón humano y que ama la tragedia y ama la morbosidad y a ver ¿y cómo sucedió? uy caramba uy lo decapitaron ay qué cosa tan terrible después incendiaron el cadáver no pero es terrible a ver vamos a ver qué otra noticia hay a ver qué más hay entonces mi postura es uno no debe tratar de ser influencer no debemos obsesionarnos con eso tratar de ofrecer algo que sea bello que sea útil algo que pueda llevar consuelo y esperanza a las personas que lo vean muchos o lo vean pocos pues ya se evaluará cómo se dan las cosas pero mi sugerencia es no entremos por ese camino porque cuando uno entra por ese camino a la gente le interesa más o lo escandaloso o lo morboso o lo sensual o lo esotérico en fin todo ese tipo de inclinaciones torcidas del corazón humano pero si hay una si hay una realidad que podemos hacer y es que podemos aprovechar la comunicación virtual muchas comunidades están como hay comunicación que es entre uno y varios entonces muchas comunidades están se mantienen en contacto por ejemplo seguramente ustedes ya lo están haciendo en contacto con aspirantes con posibles vocaciones hacen encuentros virtuales y entonces bueno como estamos no todo se resuelve virtualmente porque decíamos en la otra conferencia decíamos que finalmente la comunicación tiene que llegar al cara a cara pero si se puede utilizar algo de esto algo de esto se puede utilizar y por ejemplo para difundir la espiritualidad yo la verdad conocía y conozco muy poco de la comunidad de ustedes pero estoy seguro que en los escritos y en las inspiraciones que Dios le dio a Madre María Soledad y a seguramente algunas otras religiosas hay cosas muy buenas entonces eso se puede difundir aquí no con una pretensión de llegar a tener millones y millones de seguidores pero si se puede hacer algo bonito es hacer presencia es estar ahí es algo bonito que se puede hacer eso vale la pena entonces esas son oportunidades y lo último que quiero comentar es que a pesar de que lo que más está influyendo hoy son el audio grabado en forma de podcast los grandes centros de noticias y el mundo de los influencers a nosotros no se nos deben olvidar estas raíces el leer y el escuchar eso no se nos puede olvidar tenemos que mantenernos cerca de la lectura nuestra gente nuestra cultura está perdiendo la capacidad de leer estamos perdiendo la capacidad de leer y la lectura es irreemplazable el acercarnos hacia los textos es irreemplazable bueno este es el panorama que les quería plantear es un panorama que recorre los siglos es un panorama que muestra algunas tendencias en su gran mayoría preocupantes y creo que también hay algunas oportunidades ahí el resumen de las oportunidades es que tal pensar en un podcast sencillo que inspire esperanza que hacer que al corazón compasivo del señor que tal educar en el sentido crítico que tal aprovechar la comunicación entre uno y varios o comunicación entre varios para fortalecer algo de formación algo de espiritualidad con los laicos y sobre todo no olvidar el leer y el escuchar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en principio ahora y siempre con los siglos de los siglos amén